La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días N nuclear de Rusia La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La verdad que ha sido un hombre hecho y derecho con mi hermana, siempre ha estado en los momentos difíciles, en todo, de la familia y en lo suyo. Manolo lo ha apoyado mucho, Manolo es un tío gran, es un día. Además, sí, una cosa, Manolo, desde que lo conozco, yo sabía que se iba a casa conmigo. Yo sabía porque se le ven, desde el principio se le ven, se le vio muy compenetrado y la manera en la que a él la miraba o la manera en la que se comportaba con ella y se comporta, le daba un paso, un escalón por encima del resto, ¿sabes? Yo, yo te digo una cosa, yo lo conozco para dejar que hayan estado tanto tiempo juntos. Eso ha sido el bichillo. Ana, Ana. Bueno, y si vieras fotos de ella, te dije, esto no puede ser Ana. Y luego, que estoy preparando, las vas a ver, que te vas a quedar impresionado de lo que ha sido. Jamás le he tenido que decir uno más dos o dos más uno. Yo ahora, que sea igual de feliz que he sido yo. Y que quiera a Manuel lo mismo que yo quería a su padre. La trayectoria de ellos dos, si te das cuenta, una trayectoria de 13 y 14 años parecida a nosotros. Y eso ha sido mi tranquilidad siempre. Yo me acuerdo cuando era la primera vez que vine yo. La primera vez que viniste. Con ella, que estaba Ana en la guardería y vio a su tía y se tiró ciega a su tía, corriendo por mitad de la guardería hasta que se abrazó a su tía. Era muy pequeña, era muy pequeña. Su tía por ella también. Y luego cuando la vestimos de gitana, la primera vez, le ponía un vestido blanco con luna de rojo, que le pesaba mucho. Y estaba allí en la feria de la venta. Y iba andando por la feria y le decía, Vela, quítame esto que pesa mucho, que me lo quite, Vela. Vela, tenía dos años. Le decía a la abuela que se lo quitaron. Tenía dos años y luego cuando estaba, con la escritura de peso, Vela, se estiraba a los pendientes. Vela, quítame eso, que pesa mucho. Y le duró cinco minutos. Y tío, que han sido muchos años y, hombre, hemos tenido mucha gente en otras cosas, pero que siempre ha sido, pues, un apoyo, mi compi. Es que es mi compi. Es verdad, es mi compi. Mi compi de carrera, mi compi de piso, mi compi de malos ratos, de buenos ratos, de salir, de tal, de oye, vamos a hacer esto, oye, vamos a hacer esto. Yo creo que hay de las pocas personas, junto con mi tele, que quedan buenas en este mundo. Y lo digo de verdad, no es peloteo, ni la cervecita, ni nada. Bueno, puede que ayude. Ya, sí. Ya pues sí. Es especial porque veo que hace feliz, tan feliz a mi hermano que para mí ya eso es como si fuese, como si fuese un ángel. Para mí la familia, la verdad que la aprecio mucho, mucho, mucho. Toda la vida, junto a la verdad, tratándonos y de todo y de todo. Pues mi mamá la quiero mucho y como el resto de mi familia, pero en especial, ¿sabes? Porque me ha protegido siempre. Dulce, dulce, dulce. Está que fuerte, como la... Y yo... La máxima aspiración que puede tener un padre. Es su niño, es... es perfecta. Y para mí... Eso es algo. A lo máximo que yo pueda aplicar. Toda la vida. Y dulce para... Ya tengo yo miedo de defraudar a ella. Fíjate por donde va la vida. Para resumirla en una palabra es buena. Yo lo definiría como una persona franca y... Elegante. Ana siempre es muy elegante. Yo definiría a mi prima como... Como especial. No sé. Mi prima... Siempre ha sido una niña muy buena, muy estudiosa, muy cariñosa. No. Aparte de que es... Mi sobrino es un ser especial. Una persona que a pesar de... De su juventud de pequeña, podemos decir así, una persona muy responsable. Nos ha quitado nuestra sobrina, eh, cuñado. No, no, no. Hemos ganado un sobrino. Ahí estoy en que hemos ganado un sobrino. No lo cambio por ninguno, Manolo. A pesar de que te va a llevar a mi sobrina, no lo cambio. No lo cambiamos, no lo cambiamos. Además que llevamos tantos años ya con él, que es jugo de la familia. A ver si me consigo explicar. Con un bicho en bicho de la amistad que me gusta mucho. Que dice que... Tu amigo es aquel que a pesar de conocerte es tu amigo. Y... Yo cuando escucho eso pues... Entiendo que es aquel que... Que valora lo bueno que tiene. Y lo malo pues lo sopesa o lo perdona. Y yo teniendo ese concepto de amigo, yo puedo decir que Manolo es amigo mío, de verdad. Es un tío que tiene un corazón enorme. Aunque es poco expresivo, las cosas como son, pero tiene un corazón enorme. Me disfrute la experiencia porque... El marimón es muy bonito, ¿no? Y... Después que se vaya dejando llevar. Que las cosas van llegando solo. Y... Y ya está. Y te lo quiero mucho. Y te casaron y veo felices toda su vida. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.